Me han quitado el dinero Han baneado la cuenta de mi madre Canceladas Y ese dinero a mi ya me lo han quitado Good morning Youtube Efectivamente chicos Como habéis visto en el título Nunca pensé que esto podría ocurrir Pero si Han baneado a mi madre de Twitch Estaba tranquilamente por la tarde Yo doy clases aquí particulares a través de Zoom y tal Y de repente me llega Un Whatsapp de mi madre con una foto De su correo electrónico En el que Twitch le envía un correo Es el correo oficial de Twitch Informándola de que la han baneado Anunciaban el cese De su cuenta por el motivo De muchísimas gracias a Mr. Slime Por todos esos comentarios Yo te nombro Pachi Comentarista Os explico un poquito el contexto de la situación Mi madre es una persona que compra Muchísimo por Amazon Y por eso en cuanto salió el Amazon Prime Se lo cogió vamos Tiene tres ecos en su avid y en toda su casa Compra en Amazon Lo regaló Compra todo en Amazon ¿Vale? Entonces le compensaba tener Amazon Prime Lo tenía antes que yo ¿Vale? Antes de yo streamear y todo Entonces Se dio la situación en la que yo empecé en Twitch Y descubrí que se podía vincular la cuenta De Amazon Prime Con Twitch Que ahora se llama Prey Gaming Para poder tener una suscripción gratis al mes Y dirás Patch ¿Cómo es esto? No te preocupes porque en el vídeo que hay aquí Te lo explico Básicamente yo podía conseguir una suscripción gratuita De mi madre al mes Y digo Coño estoy empezando en Twitch Me viene bien Hablé con mi madre y dije Mira estoy empezando en Twitch Tal Con tu cuenta de Amazon Prime Podría tener una suscripción gratuita Básicamente me dijo que me dieran por culo ¿Vale? Porque mi madre es una de esas personas Que dice ¿Qué cojones es eso de Twitch? No entiendo ¿Vale? Entonces puedo explicarse y tal Y yo intenté explicarle cómo enlazar la cuenta Y no sabía Tuve que ir yo A hacer lo que pongo en el vídeo de arriba A enlazarle la cuenta Y una vez enlazada Conseguir suscribirme ¿Qué pasa? Que yo cuando Cuando la sub se cancelaba un mes más tarde Yo a veces no estaba con ella Y a veces le decía Mar Suscríbete Ella se metía al directo De lo que se metía al directo A suscribirse otra vez Pues mi comunidad Que son unos Vamos Santos Hijos de dioses Todos Súper buenos Santificados Futuros apóstoles Le empezaban a decir ¡Eh! Cóprale la Switch Que está muy barata ahora No sé qué Cuéntanos cosas de él Cuando era pequeño Cabrones Entonces mi madre Pues pasaba a lo mejor Un par de veces al mes En el directo Y siempre se suscribía con el Prime Pero esto A veces pasaba Que no sabía Cómo suscribirse Se lo olvidaba Porque no controla mucho La aplicación de Twitch Y tenía que ir yo Coger su teléfono móvil Buscar mi canal Y clicar para suscribirme Porque yo Me merezco ese Prime Es el Prime de mi madre Y yo me lo merezco Se había suscrito A lo largo de un año Unas 7 o 8 veces Porque se nos ha olvidado Bastantes meses Y se ha pasado varias veces Por el canal Esto es un poquito El contexto de la situación ¿Vale? Mi madre se metía Un par de veces al mes Y se suscribía todos los meses Con el Prime Efectivamente Y desde la cuenta de mi madre Creo que una o dos veces Me he suscrito a otros canales Para apoyarlos Pues Ha llegado El siguiente E-mail Diciéndole a mi madre Que su cuenta Ha sido Temporalmente Y de manera indefinida Inhabilitada Bueno Temporalmente Y de manera indefinida Yo también me explico Como el culo Indefinidamente Ha sido Cancelada Su cuenta Y que todas las suscripciones Han sido Anuladas también Yo por ejemplo En el último domingo Que sabéis que hago streaming Todos los domingos A las 6 de la tarde Solo un día a la semana Mi madre se suscribió Con Prime De hecho hablo por el chat Y todo Y ese dinero A mi ya me lo han quitado Porque Han Baneado la cuenta De mi madre Por Fraude Vale Vamos a leer el mensaje Hola Tatatá Twitch se compromete A ofrecer a todos Un entorno seguro y amable Y para alcanzar este objetivo Pedimos que todos los usuarios Participen de un modo Que fomente Una experiencia cordial Y positiva Tras revisar tu actividad O tu contenido Hemos registrado en tu cuenta Una infracción De las directrices De la comunidad Como la infracción Ha sido grave O se ha producido En repetidas ocasiones Tu acceso A los servicios De Twitch Queda restringido De manera indefinida Básicamente lo que está diciendo Este mensaje Es que han detectado algo No te informan de qué Ahora veréis Y que La cuenta a la mierda Motivo Fraude Participar activamente Actividades fraudulentas Mi madre Que No sabe abrir La aplicación de Twitch La mayoría de las veces Mamá Estás viendo esto Pon en los comentarios No es que no te doy Ni cuenta de YouTube Estos son algunos ejemplos De conducta Infractoria De este tipo Usar información De pago robada Para comprar suscripciones De Twitch Es Amazon Prime Usar cuentas Con bots o robadas Para inflar los ingresos Publicitarios En un canal de Twitch Se pasaba un rato Dudo muchísimo Que encima Suscrita con el premio Se comiera un anuncio Y coño Es que mi madre No es un bot Es que No tenemos ni la misma IP Tío Vivimos a 20 minutos Promover el fraude Enseñando a otros A participar en él Mi madre Es una mafiosa De la sección De spam Está De Twitch Para saber más Lugar en el que Se produjo la inflación En compras O pagos El contenido relacionado Con esta inflación Puede ser retirado Me han quitado el dinero Por lo tanto La inflación está En que me diese el Prime A mí A mí A su hijo Duración de la suspensión Indefinida Tu suspensión No se anulará Automáticamente Solo podrás recuperar El acceso a nuestros servicios Si apelas con éxito Nota Como tu cuenta Va a estar suspendida 30 días o más Las suscripciones que tengas No se renovarán Para realizar cualquier cambio Pon las suscripciones Mientras tu cuenta Está suspendida Ponte contacto con nosotros Si crees que esta suspensión Es un error Puedes apelar Siguiendo estas instrucciones En nuestra página de ayuda Ten en cuenta que Si abusas del proceso De apelación O intentas evadir Las restricciones Impuestas A tu cuenta Es posible que se te apliquen Sanciones adicionales Entre las que se puede incluir La suspensión permanente A ver Twitch Que yo te quiero mucho La mayor parte del tiempo Y el resto Me lo estoy pensando Pero me estás diciendo Que anuléis la cuenta De mi madre De manera indefinida Por mafiosa O por bots O por lo que sea Y que como está indefinida Que apelemos Pero que si apelamos Y sale mal Nos la acciona Permanentemente Pues obviamente Como estáis pensando Mi madre me ha echado La culpa a mi Que coño es esto Nunca me han echado De ningún sitio Pero me han echado Por tu culpa El objetivo de este vídeo Era informaros De que esto puede pasar Apelaremos Y os contaré Los resultados No os preocupéis Os contaré todo Me imagino que no voy a tener Que firmar ningún contrato De conficiabilidad Pero básicamente Tened cuidado Tened cuidado Si hay personas Que se suscriben solo A vuestro canal Y solo son activos En vuestro canal Porque por lo visto Al cabo del tiempo Esto puede llegar A resultar Llamativo Al algoritmo De Twitch A la hora de considerar Que esto puede ser Fraudulento Considero que Twitch En este caso Se ha equivocado Pero que también Este algoritmo Sirve para que otras Muchas veces Haga lo correcto Por cierto Suscríbete Recordad Que todas estas cosas Os las explicaré Un poquito mejor En el servidor de Discord Que hay abajo En el comentario fijado Donde somos un montón De creadores de contenido Ya casi 250 Compartiendo dudas Colaboraciones Compartiendo todo tipo De cosas Y de a partir de enero Empezaremos un par De clasicidas en Discord Que seguro Que os van a molar Por último Quiero lanzar Un reto para vosotros Quiero ver Si este vídeo Puede llegar A los 100 comentarios Comentando la siguiente frase Han baneado A mi madre de Twitch Por fraude Es que se lo quiero enseñar A mi madre Y hasta chavales Suscribíos en mi cabeza Y ahí tenéis otro vídeo Adiós Advertencia Si debido al miedo Que te ha generado este vídeo No sabes que hacer Con tu Prime Podrás utilizarlo En el canal De la Juego de Patch Todos los domingos A partir de las 6 De la tarde En Twitch De la Juego de Patch Que te ha generado este vídeo